¿Quién dijo que había que terminar la rebelión a sangre y fuego? Pero sin la menor duda, sin la menor duda, la adhesión de Melgar al ejército de Mugacagua fue un acto consciente, racional y sostenido en una profunda convicción patriótica. Eso se puede descubrir en las fábulas de Melgar. Se puede descubrir en muchos de sus diarrabíes, se puede descubrir en su carta a Silvia. Entonces no es un gesto desesperado, ni un gesto de despecho como suele decirse, sino una profunda convicción patriótica, la que llevó a este criollo, a este símbolo, a la inmoblación en Machir en 1815. ¿Con qué nos quedamos entonces? Nos quedamos con un héroe que es un patriota, nos quedamos con un poeta que es un soldado, nos quedamos con un hombre que no identifica, nos quedamos con un creador, con un hombre culto, con un hombre con una gran valía, una gran valía académica, con una gran capacidad literaria que a la vez tenía una profunda convicción patriótica, un profundo amor por la patria. ¿Y por qué nos quedamos con eso? Nos quedamos con eso porque sin duda, en ese momento, Belgar representaba sin la menor duda a los criollos. No olvidemos que en 1790, escribiera la carta a los españoles americanos, Juan Pablo Vizcaro de Guzmán, nacido en Papacolca. No olvidemos que había una conciencia criolla, había una conciencia de separación con la metrópole, y que en las Cortes de Cádiz se abrió un horizonte, como lo hemos obtenido en este mismo lugar, se abrió una expectativa de que podían cambiar las cosas constitucionalmente. El retorno al astrolutismo destruyó eso y contribuyó decisivamente a que se definiera la conciencia separatista de los criollos. De este modo, quiero expresar a ustedes que no toco el tema del literario y del mercado. Primero, como no soy un estudioso de la literatura, habiendo gente de mucho nivel, como el doctor Silva Santisteva, Marco Matos, Tito Cáceres, ni tomo el tema musical que lo va a tocar Juan Guillermo Cácero Muñoz, que conoce el tema y que lo ha recogido. En su libro, El pentón musical de Arequipa, que es un verdadero místico de música para nuestra identidad cultural mestiza. No voy a tocar ni el carabí, ni la poesía del mercado, ni sus traducciones. Lo que hago es señalar lo que he podido aprender humildemente, leyendo a quien se han formado del mercado como personaje histórico, con el cual nos sentimos identificados todos los agriperos. Muchas gracias. Podemos agradecer sobre manera esta conferencia sobre la historia de Mariano Regal y que nos acompañe a la Universidad de San Juan y a la Universidad de San Juan. Gracias. Estoy seguro que muchos de nosotros nos vamos agradecidos con este conocimiento sobre otro de los aspectos que enriquecen a nuestro coeta, Mariano Lorenzo Veldar Calvillieso. No queremos irnos sin antes invitarlos al ciclo de conferencias que se viene desarrollando aquí en la Biblioteca Mariano Agallosa y que mañana tendrá como tema el poeta Mariano Regal a cargo del doctor Marcos Carrera y uno de la academia peruana de la lengua. No se olviden entonces las 19 horas en este mismo escenario. Para el día jueves tenemos la trascendencia literaria de Mariano Regal a cargo del doctor Alberto Aguillas y para el día viernes Mariano Regal en el proyecto de la literatura de Equipeña a cargo del doctor y para hacer eso igual. Muchísimas gracias por haber estado aquí por nosotros esta noche. Muchísimas gracias especialmente al doctor de la Universidad de la Universidad y por supuesto al doctor Mario Robelarse y a la doctora Yanila que se ha conseguido. Nosotros nos sintamos una vez más orgullosos de ser alicinos a través del conocimiento de nuestros héroes, de nuestros cohetas y de nuestra familia. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.